¡Muy buenos días! Pues como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en las convocatorias que organizamos desde el Ayuntamiento de Valdepeñas, en esta ocasión también con el Coro Rociero Santo Cristo. Quizá estas sean de todas las ruedas de prensa que se realizan a lo largo del año, pues quizá estas sean de las más satisfactorias, ¿no? Cuando se reúnen entidades de nuestra localidad, como pueda ser el Coro Rociero Santo Cristo, que ya podemos decir que es casi una institución dentro del ámbito cultural de nuestra ciudad. Y se reúnen también, en este caso, la Asociación Asetitina, Tus Galletas Mis Pasos, en la cual se hace la entrega de la recaudación del Festival de Villancicos, que se celebraba el pasado viernes 16 de diciembre. Pues como digo, es muy satisfactorio ver cómo el Coro Rociero Santo Cristo, en colaboración con el Ayuntamiento, organiza un festival de Villancicos, en el cual pues tuvimos un aforo casi al conjunto del Teatro Auditorio Municipal. Disfrutamos de una noche magnífica de Villancicos, con Alma Flamenca de Tomelloso, con Entre Pinares de Linares, también con el Coro Rociero Santo Cristo, y con el grupo de Gesael Pacheco. La verdad es que pudimos disfrutar de una noche magnífica a todos ellos, darle las gracias por su colaboración, lógicamente, al público, que al final son quienes dan sentido al festival, darles las gracias, y lógicamente, pues, aunar esas inercias de estos cuatro grupos para recaudar fondos para un fin social como es la Asociación Asetitina, pues creo que al final quedó una noche que podemos decir que fue redonda. Así que muchísimas gracias al Coro Rociero, siempre por tener esa generosidad de que en su trabajo, pues al final esa recompensa con la venta de las entradas se destina a un fin social, que ya durante varios años, pues es a la Asociación Asetitina, poner en valor ese trabajo que hacen, si algo destaca en Mame, en Pedroto, en su familia, que son unos trabajadores incansables, y que, bueno, pues que están siempre al pie del cañón, yo creo que no tienen horas en el reloj, ni días en el calendario para trabajar, así que por parte del Ayuntamiento, el agradecimiento a quienes participasteis y a quienes colaborasteis para que hoy le podamos entregar, hacer entrega de esa recaudación que está muy cercana a los 2.000 euros y que, sin lugar a dudas, todo va sumando. Así que muchísimas gracias y ya le cedo la palabra al igual. Buenos días, yo como dije a Vanessa, agradecer a todos los colaboradores que han colaborado con este festival, que son muchos, no lo vamos a enumerar, porque lo sumeramos la otra vez y son un montón, pero gracias. Lo segundo, el coro está súper encantado de colaborar con esta familia, porque es un ejemplo de lucha, de verdad, para todos. No hemos llegado, como dice Vanessa, a los 2.000 euros por 10 entradas, entonces creo que eso será una meta superada en próximos festivales, que consigamos una cifra así redonda de 2.000 euros. Pero ya te digo, el coro está súper encantado con esta familia, porque es que todos son facilidades con ellos y eso es un ejemplo, de verdad, a seguir. Y poco más que decir, que el año que viene, lo que digo, nos tendremos que superar para llegar a esa cifra así redonda. Ya no, pues, más bien, si quieres... No, no. Bueno, un poco más que añadida a todo lo que han dicho Vanessa y Gregorio, llenar al auditorio y verlo casi lleno cuando sabes que es una causa para... Vamos, es un festival que se hace para nuestra asociación. Es inmenso, no se puede describir. Nosotros, toda la ayuda que recibimos siempre, no sabemos describirla, no sabemos cómo agradecerla, pero bueno, seguimos ahí siempre intentando haceros partícipes de todo lo que vamos haciendo. Y bueno, como sabéis, con Álvaro tenemos una carrera de fondo, pues, seguiremos día a día luchando con lo que venga. Así que agradecidísimos a ir con los santos vistos por segundo año escogernos para colaborar con nosotros y, por supuesto, a todos los colaboradores que siempre están ahí para... dispuestos a ayudarnos y poco más, que nosotros seguimos con los nuestros y os seguiremos informando de lo que vamos haciendo. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!